hola chicas cómo estáis pues ya estoy aquí otra vez con otra colaboración del grupo de facebook colaboraciones sueñas youtube y en esta ocasión ha tocado por sorteo el tema marcas de coches chicas o sea es súper curioso pero bueno aquí estamos para hacer lo que sea es todo un reto y en esta ocasión me ha tocado con una chica que es mexicana que vive en california y se llama ya jaira ella tiene su canal aquí en youtube os dejaré aquí el enlace para que vayáis a visitarla su canal es ya has nines y bueno tiene un contenido muy chulo espero que os paséis por por su canal y le deis un apoyo vale le decís que venís de parte mío y le dais un apoyo a ella también y bueno en esta ocasión como te acaba marcas de coches pues he escogido este color porque bueno es el coche de mi marido y él lleva un seat que es la marca que voy a hacer sea y el color de su coche es este vale yo creo que me acercó bastante el tip lo he pintado con este esmalte de essence es un color así entre azul oscuro y si un azulito oscuro yo creo que se acerca bastante al color del coche de mi marido vale entonces lo que voy a hacer es este logotipo de seat que lo voy a hacer con congel en color rojo y luego como como no tenía color plata lo que he hecho ha sido una mezcla con pigmento espejo vale y un poquito de top 4 vale aquí la tengo la mezclita es esta de aquí de acuerdo pues eso es lo que voy a intentar de hacer y nada chicas nos dejo con con el vídeo os voy comentando un poquito lo que lo que voy haciendo espero que me salga porque la verdad es que no lo veo nada fácil es un poco un poco difícil pero bueno lo intentaremos de acuerdo así que nada os dejo un poquito con el vídeo en cámara rápida y a ver qué es lo que sale de aquí para las chicas pues venga luego comentamos hasta luego chicas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a curar durante 30 segundos en la lámpara. Bueno chicas, después de sacar de lámpara he visto que le faltaría un poquito más de rojo por aquí. Entonces lo que voy a hacer es una pasadita con un poquito más de rojo. Sobre todo por esta zona del medio vamos a darle otro poquito más de rojo para que quede un poquito más abultado. Efecto 3D que me encanta, ya lo sabéis. Bueno pues continúo y os dejo el video un poquito en cámara rápida. Y lo volveremos a curar en lámpara durante 30 segundos o 60 segundos según la lámpara que tengo ahí. Pero en mi caso será de 30 segundos. Os dejo con el video. Bueno chicas, ya estamos aquí otra vez. Vamos a probar con el negro. Y que sea lo que Dios quiera. A ver. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno chicas, voy a meter en lámpara a ver qué tal se ve. Bueno chicas, ¿cómo lo veis? A ver, tampoco está tan mal, ¿eh? Porque la verdad es que era bastante complicado. Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle las letras en rojo. Ya que por lo menos lo que es el dibujito no lo he podido hacer en plateado. Vamos a intentar hacer las letras en rojo. Que tampoco es muy fácil, ¿eh? Os lo dejo así un poquito en cámara rápida. A ver qué sale de aquí. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Bueno chicas, esto es lo que me ha salido. Ahora os explico, voy a curarlo en lámpara. Después de curarlo en lámpara, he visto que habría que marcarlo otro poquito más. Entonces voy a ello, voy a marcarlo otro poquito más. Y ahora os explico, os dejo en cámara rápida. Vamos a curar en lámpara durante 30 segundos y vuelvo. Bueno, hemos curado en lámpara y ahora lo que faltaría sería darle con un poco de top coat. Y os explicaré mi impresión. ¿Vale? Ahora volvemos. Curamos en lámpara durante 30 segundos. Bueno chicas, a ver, aquí está el resultado. Para nada se parece a la foto que os he ido poniendo. Más que un Seat del siglo XXI, se parece a un Seat de los años 80. Y malde seguramente que me entenderán. Pero bueno chicas, todo es ponerse. Y en este caso pues no me ha salido tan bonito como otras veces. La cuestión era hacer la colaboración. En este caso me tocó con Yajaira, con su canal de YouTube Yajais Niles. Y la verdad es que encantada porque he conocido a una chica nueva. Y eso es lo que me llevo de esta colaboración. Y nada chicas, vosotras mismas me lo podéis comentar en los comentarios. Si ha estado bien, si ha estado mal, qué es lo que he hecho bien o qué es lo que he hecho mal. A mí no me gusta mucho, pero bueno, la cuestión era hacerlo. Aquí lo tenéis, ya me decís lo que os ha parecido. Y lo de siempre que digo al final de los vídeos. Os suscribís si no lo habéis hecho. Un like si os ha gustado. En esta ocasión entenderé que no os guste y a lo mejor veo algún dedito para abajo. Pero bueno, para eso estamos. Y nada chicas, os recuerdo que tengo mis redes sociales. Que también tenéis los links. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.